Ya no sonríe más Ay, 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 ay Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhaustada de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Porque todo en mis sueños se ve tan mona, no quien te hizo bailar, no fue tan sola Quien quiso revisarte, robarte toda, por eso mi mensaje de tu mala hora ¡Te lecho la tío! Ay, 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 quiero bailar contigo desde todas horas Ay, 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 no bailo en esa hora Ay, 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 quiero bailar contigo desde todas horas Ay, 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 venga a bailar contigo desde todas horas Ay, 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 quiero bailar contigo desde todas horas Ay, 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 venga a bailar contigo desde todas horas Ay, 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 quiero bailar contigo más de todas horas Ay, 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 venga a bailar contigo cuando bailes sola Ay, 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 ay Gracias.